¿Te ha pasado que quieres adquirir alguna memoria, procesador, etcétera para repotenciar o mejorar el rendimiento de tu PC y no sabes exactamente qué puedes comprar? En este video te mostraré con un ejemplo real, mi caso personal con la PC que uso para trabajar. Actualmente uso una BitE121001 de fábrica Vino con solo 2GB de RAM DDR3. Esta es una PC de cuarta generación, ya algo viejita para los estándares actuales, pero aún así funciona para lo que necesito. Hace mucho estaba pendiente de aumentarle la RAM por obvias razones, los precios oxilan para la fecha de este video en $20 para marcas excelentes como PNY o Kickstarter de 8GB de 1600MHz. Pero resulta que vi una oferta a $13 para una marca que nunca había visto y decidí probar a ver qué tal iba. Al comprarla me las dieron así como las ves, sin cajita ni nada, con una garantía de 3 meses. No tengo idea si son buenas o no, es primera vez que veo esta marca china llamada Risho o como se pronuncia. Si por casualidad ya las has utilizado te invito a dejar un comentario, de antemano les digo que ya las instalé y funcionan bien. De todas formas les estaré avisando por Telegram si se llegan a dañar. La verdad es que no te recomiendo comprar sin saber que soporta tu computador, por lo que primeramente te voy a mostrar algunos datos que debes conocer antes de hacerlo. Sean bienvenidos a este canal donde hablo sobre variedades tecnológicas. Yo soy Elmerson y sin más preámbulo comencemos. Básicamente lo primero que debemos conocer es el nombre de nuestra tarjeta madre o placa base. Si compraste todo nuevo de paquete de seguro tendrás los manuales y allí tendrás las especificaciones de qué es lo que soporta. Pero si lo perdiste, como en mi caso, o simplemente no los tienes, no te preocupes. Existen herramientas que nos dan información de nuestro computador como por ejemplo Species, CPU-Z, AIDA64, el mismo Windows con MS-Info32, entre otras. Si tenemos un computador de marca seguramente lograremos conseguir información fácilmente, pero en el caso de la bit que utilizo, desde su página web oficial no es posible conseguir los manuales, por lo que debemos investigar de esta forma. Veamos el caso de Spexy. Esta es una aplicación para Windows, tiene una versión gratuita y una paga. La gratis será más que suficiente para lo que te voy a mostrar. Acá podemos observar las especificaciones de nuestro CPU. Es un Intel G3250. El socket es 1150 LGA. Ahora seleccionamos la opción motherboard o tarjeta madre. Acá nos dice el nombre o modelo de la misma, aunque para este caso no dice mucho, por lo que tomaré en cuenta el nombre como eSport Intel H81. En sí, estos son los datos más importantes a recordar o anotar. Veamos CPU-Z. Esta es una aplicación gratuita para Windows y Android. Hay versiones de 32 o 64 bits. Aunque no paguemos nada por ella, también podemos hacer donaciones si lo deseamos. La primera pestaña nos muestra la información del CPU. Básicamente tenemos exactamente lo mismo que en la herramienta anterior. Intel G3250, socket 1150. La pestaña mainboard nos muestra la misma información. InSport Intel H81. En la pestaña memoria o memoria podemos ver que usa DDR3. En la siguiente SPD podemos notar que solo tiene dos S-Long disponibles. Estos datos también aparecen en Speccy, pero se me pasó mostrarles. Otra opción sería AIDA64. Esta es una aplicación para Windows, anteriormente conocida como Everest. Para este caso es paga con múltiples versiones, aunque puedes utilizar una versión de prueba de 30 días. Al igual que en los otros programas, acá tendremos la oportunidad de ver toda la información de nuestro hardware. Por ejemplo, la tarjeta madre, memoria RAM. O podemos solicitar un resumen como podemos apreciar prácticamente los mismos datos que en los programas anteriores. Para el caso de MS-Info32, ya viene integrado en Windows, no será necesario instalar nada. Para acceder simplemente presionamos la tecla Windows más R, nos abre la pequeña ventana de ejecutar y escribimos MS-Info32. Nos muestra la información del sistema, aunque no es tan completa comparada con las herramientas anteriores. Ok, ya teniendo la información que nos interesa, nombre de la tarjeta madre, procesador, socket, etc. Simplemente nos queda investigar. Google o cualquier herramienta similar será nuestro amigo. Si buscamos por ejemplo Inkspur Intel H81, encontré una página que nos muestra información relevante, aunque no es la misma tarjeta, podemos decir que sus características son prácticamente las mismas. Acá podemos ver el máximo de RAM que soporta, que son 16GB de 1600MHz, es decir, tiene 12 slots para memorias de 8GB cada una. En otra página, un blog, alguien publicó datos sobre el modelo de la PC y nos muestra algunas características de la misma. El nombre de la tarjeta madre la identificaron como Intel H81. El máximo de memoria RAM 16GB, aunque no aparece la frecuencia, pero ya sabemos que soporta 1600. Si buscamos por ejemplo información sobre el socket 1150, podemos ver que soporta procesadores de cuarta generación, Cora i3, i5 e i7, siendo el máximo el i7 4790. En teoría, la PC Bit debería soportarlo. Ahora sí, supongamos que después de investigar decidí comprar las memorias, solo debemos sacar las viejas. En realidad esta PC originalmente venía con una sola, estas son DDR3 de 2GB y 1600MHz. Vamos a sustituirlas por estas que me vendieron, así como las Benz y en cajita ni nada. Procedemos con la instalación. Cerramos todo. Encendemos nuestra PC. Vamos a ingresar al BIOS. Notamos que las reconoció sin problemas, pero como podemos ver acá, solo ha reconocido 1333MHz. Si viste el video corto anterior, acá va la respuesta de la pregunta que dejé pendiente. En YouTube nadie respondió correctamente y en TikTok varios sí lo hicieron. La respuesta es simple. Veamos las características del procesador de la Bit E1210. Las herramientas nos indicaron que era un Intel G3250. Si buscamos la información en la página oficial de Intel, lograremos ver todas sus características. Y hay una en específico que nos da la respuesta. Acá aparece que soporta 32GB de RAM. Y los tipos de memoria RAM que soporta son de 1333MHz. Esta es la razón por la que en el BIOS vemos los 1333MHz reflejados. Aunque nuestras memorias sean de 1600MHz. Nuestro procesador solo trabaja con un máximo de 1333MHz. De antemano, muchas gracias a todos los que participaron con un comentario. Si quisiéramos que nuestra PC trabaje o funcione con los 1600MHz, tendríamos que cambiar el procesador. Por ejemplo, el i5-4590 soporta los 1600MHz. O mejor aún, si instalamos un procesador i7-4790, también lo soportaría. Si alguien tiene uno que le sobre y lo esté usando de pisapapeles, me lo puede prestar o regalar para el bien de este canal. O para mí, en realidad. Bueno, veamos un poco cómo funciona. Si abrimos el administrador de tareas, seleccionamos la pestaña rendimiento. Vemos que el consumo del sistema operativo sin nada abierto. Bueno, solo la aplicación OBS, que es la que utilizo para grabar. El consumo es de 2,4GB. Acá también vemos la velocidad de las memorias, que son de 1333MHz. Ya saben la razón por la que nos aparece así. Si abrimos más aplicaciones, vemos cómo sube el consumo de la memoria. Todo funciona bien. Y hasta acá he llegado con lo que quería mostrarles. Como pudieron notar, no hay una herramienta específica que te diga que puedes comprar y que no. Todo va a depender de nosotros y la información que consigamos. Básicamente, todo se resume en investigar. No queda de otra, ya que no somos adivinos. Muchas gracias si llegaste hasta el final de este video. Espero esta información les sea de utilidad. Si así fue, por favor no olvides darle like, compartirlo, ya que esto me serviría de mucha ayuda. Recuerda que puedes dejar tus dudas, sugerencias o lo que desees en la caja de comentarios o en el grupo de Telegram YZ Tecnología. Suscríbete a este canal si te gustan las variedades tecnológicas, ya que seguiré subiendo contenido. Dios les bendiga. Hasta la próxima.